El domingo 26 de junio, Jesús Hernández Alcocer sostendrá la primera audiencia en el reclusorio norte por el feminicidio de la cantante Irma Lidia. Luego de cumplirse el plazo de 72 horas, el Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación del Delito de Feminicidio se encargó de trasladar a Jesús Hernández Alcocer, abogado de 79 años de edad, al reclusorio norte en la Ciudad de México. Cabe destacar que Jesús Hernández Alcocer fue detenido tras la balacera en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle y por el feminicidio de la cantante Irma Lidia. Ocurrido el jueves 23 de junio de 2022, trascendió que Irma Lidia dejó un mensaje antes de ser víctima de feminicidio en el restaurante Suntory. Pero, ¿por qué mataron a Irma Lidia? Hay varias hipótesis. Una de las hipótesis del por qué mataron a Irma Lidia es que el abogado de Jesús Hernández Alcocer la citó para firmar los papeles de divorcio. De acuerdo con Salvador González, abogado de la joven de 21 años, el litigante le expresó a la artista reconocida por Carmen Salinas que se reunieran en el restaurante Suntory luego de que Irma Lidia se negara a encontrarse en su casa. Desde abril, la cantante había buscado divorciarse del abogado de 79 años por agresiones, por lo cual acudió a una reconocida firma de abogados con evidencia. Sin embargo, antes de iniciar los trámites, Irma Lidia trataría de buscar una conciliación con Jesús Hernández Alcocer. Trascendió que la noche en la que Irma Lidia fue asesinada en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle dejó un mensaje en un mantel. El mantel ya está en posesión de la Fiscalía de la Ciudad de México y en él hay garabatos y palabras como las que a continuación se enlistan. Problemas de sangre, tacha, diabetes, deshonesto, empezar todos los días, el inicio. En torno a las palabras presuntamente escritas por la cantante Irma Lidia hay dibujos de círculos y figuras. Por otro lado, Omar García Harfuch señaló que el arma que mató a la cantante Irma Lidia la tiene resguardada la Fiscalía de la Ciudad de México. Al cuestionarle cibernautas sobre el paradero de la pistola con la que le disparó tres meses. Jesús Hernández Alcocer, a la joven de 21 años, el secretario de Seguridad Ciudadana respondió que se encuentra bajo la autoridad de la institución de Ernestina Godoy. Gracias por ver el video.